¿Qué es la investigación fundamental? Tenemos que estar pensando en la apertura de nuevos caminos, de nuevas fronteras de conocimiento y de acción que más adelante, y a lo mejor más adelante quiere decir dentro de bastantes años, a lo mejor en la generación siguiente, otras personas van a saber cómo esas cosas pueden ser beneficiosas para la sociedad. El Premio Nacional de Investigación Ramón Benéndez Pidal en el Área de Humanidades para Felipe Criado Boado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!